muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal feliz sábado a todos bueno decía chésar epavese que el arte de vivir es el arte de saber creer en las mentiras y sobre todo es saber identificarlas el problema es que hoy en día es todo es todo muy falso y la gente solo cree en lo que quiere creer y esto es un problema hablando bueno pues en familia de saber siempre hay lados más zurdos lados más distros dados más de todo y ayer alguien decía es que ahora parece que los medios son todos derechuzos no sé qué yo estaba flipando en colores y digo vamos a suponer vamos a suponer que yo doy por bueno lo que tú me estás diciendo llevamos cinco años entonces con los medios en el otro lado en tu lado zurdo y eso qué pasa que ahora se ha borrado o es que lo habéis hecho tan mal que la gente ha dicho no os quiero ver ni en pintura porque en vez de hacer política hacéis tonterías la gente se le pone la cara coloda cuando le dice la verdad y no le mola mucho yo para jugar procuro y más en esas ocasiones dejar las cosas en su sitio porque yo le digo a ver a ti te gusta que te respeten no entonces porque no respetas tú a los demás tienes que respetar y saber defender la libertad de expresión que pueda tener cualquiera aunque no te guste lo que diga y esto es una realidad claro es decir pero a mí no me puedes obligar a pensar como tú quieres tú mañana me puedes decir que te sientes como un mejillón que eres un mejillón y además asexual vale pero no pienses que yo te voy a tratar como un mejillón porque no lo eres te trataré como un gilipollas porque es lo que creo y esa es mi opinión luego ya cada uno tiene la suya pero yo te respeto y yo te diré vale eres un mejillón vale pues para ti pero no hagas que yo vea que tú eres un mejillón porque no lo eres creo que es algo muy lógico y muy sencillo en fin dicha esta introducción hay empleos que pueden estar blindados contra la inteligencia artificial sí evidentemente yo creo que todos un poco más o menos no sabemos qué empleos son pero qué dice la propia inteligencia artificial en una consulta sobre qué empleos son los que realmente van a hacer falta a pesar de que haya robótica inteligencia artificial evidentemente todo lo que puede hacer un software en su mayoría cuidado a decir si tus trabajos administrativos e incluso en muchos casos de diseño pena no al tema de la creatividad a mí me da mucha pena pero es lo que hay empezaron los chinos con el revelado de carretes en los centros comerciales en fin vamos a verlo venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo madre mía compra el curso de mi abuelo bueno suscríbete y dale a la campanita que es más importante creo y además no te cuesta nada gratis y en fin si no le ha dado el like dale ya que igual es gratis de verdad que hacer un clic así es gratis hoy si estás con el teléfono móvil es más fácil así con el dedo con el ratón puesto aires que hacer un clic o no sé qué no sé cuánto en fin bueno que empleados sobrevivirán a la inteligencia artificial según el propio open hay vale se le ha preguntado y bueno pues dice que hay una serie de labores que 34 principales bueno 34 generales porque luego de cada labor y más pero principalmente tenemos mataderos empacadores de carne ayudantes de techado se hace de los que ayudarte de techado y especialistas vamos realidad realmente de lo que son techos trabajos en altura etcétera etcétera albañiles sus ayudantes albañiles de bloques pues esto es que claro cuando preguntas en eeuu como la especialización es tan especializada yo yo soy yo solamente se apretar tornillos pero soy el que mejor los aprieta y este es el que luego los engrasa y este otro es el que los pintas aquí en españa por ejemplo igual que en la mayoría de latinoamérica uno hace absolutamente todo es decir tú eres peón eres albañil y eres el que pone ladrillos pone ladrillos el que enluce una pared en luce una pared el que alicata alicata y el que sola sola y pone sol el suelo o sea que pero bueno albañiles en general canteros también en la cantera alicatadores y trabajadores del mármol ayudantes de carpintero y carpinteros evanistas etcétera etcétera todo lo que va detrás pintores y sus ayudantes empapeladores no capas de papel yeseros y estucadores efectivamente lo que los que enlucen las paredes bien sean yeso bien sean cemento lo que sea ahí está los que dan estuco y bueno pues están esas pinturas tan maravillosas pues también los súper mega fontaneros mario bros y compañía los sus ayudantes instaladores de tuberías que son fontaneros también aunque muchas veces no es lo mismo montadores de hornos bueno esto de montones de hornos atletas y evidentemente eso no quiere decir que no haya competiciones de máquinas que ya las hay lo que siguen siendo teledirigidas volters de techo de la industria minera tapa alterar bueno ya sabéis peluqueros evidentemente seguramente hará una máquina que haga cicla que la pero no tiene nada que ver no es lo mismo a mí que venga y me corte una oreja porque se equivoca la medición no operadores de equipos de pavimentación y pavimentación y aseo bueno en lo que son los baños duchas y demás en la pavimentación solados pero no solamente en interés de viviendas también en estereos porque decía uno es que joe ya vienen las máquinas un albañil y en las máquinas estas que empiezan a construir que los muros te hacen una casa no te confundas una cosa es que por inyección y esa máquina te haga lo que es el tabique principal y una cosa es que no tengas que entrar tú a enlucirlo por dentro a revestirlo a poner mil millones de cosas es que no por mucho que quieran no no pueden ni siquiera en una en una vivienda que hacen en bloques que vienen y te la instalan luego hay que solar hay que alicatar y que hace un montón de cosas y qué pasa que cuanto menos trabajo ahora y menos especialización o menos personas especializadas allá más claro será ojo bueno cortadores podadores cocineros evidentemente de comida rápida dice pues pues sí sí de cocineros de comida rápida faltan imaginaros cocineros de cocina a la carta especializados vale es la caña cortadores incubadores de carne aves pescado bueno fabricantes de moldes y núcleos de fundición evidentemente instaladores y reparadores de líneas eléctricas todo lo que son los chispas ventanas de vehículos los que la cristalería de vehículos bueno pues evidentemente igual que muchas de las piezas de vehículos tampoco las van a poder reponer porque pues porque todo ese cableado mucho en parte del montaje requiere de una habilidad extra y de pues que todo vaya vaya por dentro muy guardado y las máquinas de momento a día de hoy y dudo que en el futuro lo vayan a hacer buceadores claro mucho trabajo manual de buceo es imposible no lo va a hacer una máquina no es imposible sea imposible no hay nada pero que quiero albañil es bueno de cemento ya cada domicón evidentemente mecánicos de autobuses camiones especialistas en motor de diésel y lo que no son diésel aquí bueno se limita un poco de igual que sea diésel que sea de gasolina pero bueno como se está limitando a ciertas cosas por lo quitan todo lo que son los mecánicos igual todo lo que sean profesiones como tal la única profesión que de momento y ya bueno pues para cada vez trillándose más el impresor el impresor yo recuerdo que sea antes se aprendía la imprenta de la máquina de imprenta la cuatricromía y cómo se hacían puesto los fotolitos para hacer las impresiones y eso ya quedan pocos quedan pocos mecánica de motocicletas evidentemente reparación de cualquier tipo de cosa inclusive reparación de electrodomésticos para el que estudia electricidad y electrónica electrónica dirigida a la reparación de ordenadores de teléfonos móviles de patines eléctricos de vehículos eléctricos de todo tipo bien sean bicicletas tal pues por ahí pueden tirar bien operadores de trilladoras con trilladoras pues bueno los que los que están operando con las con las cosechadoras y demás pero qué pasa aquí sí que ya empieza a ver auténticas maquinarias que están copando bastante están copando bastante y son muy capaces automáticamente de tirar de recoger el grano separarlo dejar empacado eso pero bueno luego tiene pasar siempre alguien con el otro con otra maquinaria a recoger las pacas operadores extractores de petróleo y gas operadores de torres de perforación de petróleo y gas bueno pues ahora qué tal cual está ahora y en su versión mejorada ya que ya está publicada puede fulminar pues investigador de mercado encuestadores escritores y autores cuidado con esto lo que pasa es que la imaginación humana eso es lo que es difícil pero claro intérpretes traductores utilizados especialistas de relaciones públicas matemáticos contadores analistas financieros matemático como tal vale en principio pero ojo una otra cosa es un investigador y la cosa es un profesor un maestro que me va a enseñar a mí una máquina yo lo debo complicado vale bueno pues contadores son los contables que llamamos aquí analistas financieros guau esto es un pecado se ha preguntado a chat gpt en muchas ocasiones ya y en muchos niveles a la hora de hacer una entrada y una salida en el mercado y la ha cagado y la ha cagado en el muy largo plazo sí pero eso hace también mi abuela vamos a ver esto es complicado porque entra una parte en la cual la máquina actúa por por lógica pero nosotros actuamos por impulsos muchas veces y ahí es donde fallan las máquinas les falla todo eso y todavía le queda en ese aspecto igual que en la parte creativa de muchos trabajos ahí van a fallar diseñadores de interface web y digitales bueno esto está ya bastante trillado pero igual la parte creativa es la que las máquinas no lo sé en pedras de correspondencia bueno lo que son los carteros y demás pero el cartero sigue entregando la carta al buzón continuamente o sea que esto te van a ver un robot y los buzones cada buzón es de su padre y de su madre unos tienen una rendija así otras a la final nos hablan a todos por uno mismo buzón y compárselos todos a amazon bueno ingenieros de blockchain igual la parte creativa de la blockchain de cómo desarrolló un proyecto y tal si una parte básica te la podrá hacer pero hay cosas que ahora tiene que decir cómo hacerlo taquígrafos judiciales bueno correctores marcadores de copia matemáticos ingenieros de blogs 80 y lo fue aquí faltan mogollón de cosas mogollón de cosas reporteros periodistas si analista de noticias ya no es decir el periodista va a tener que estar ahí en el sitio ver la noticia dar la base las imágenes y luego ya porque va a hacer mandar un dron pero donde tienen una limitación enorme sobre todo que son las baterías un dron que vea que haga fotos tal pero sigue estando muy limitado y sus conexiones también son limitadas entonces bueno secretarios legales administrativos aquí en todo lo que es administración guau cuidado vale si tu profesión está ahí bueno ya veremos a ver de todas formas yo soy un gran creyente de las de las de todas las funciones que requieran mano de obra son las que evidentemente van a triunfar y la especializada va a ganar mucho dinero lo ha ganado siempre lo ha ganado siempre ha habido épocas que un poquito mejor y otras que un poquito mejor pero un electricista bien montado una empresa electricidad un albañil bien en condiciones también un fontanero en condiciones un carpintero en condiciones un humanista en condiciones todas las cosas ojo ojo que son han sido y serán las que lideren todo esto en fin algo hay más especializada por su buceador pues claro evidentemente vamos a ver el mercado está aburrido os voy a recordar una cosa importante y antes de seguir con esto vamos a ver a el profe marcos porque una pregunta y ya tenemos otra preparada se la tengo para que nos haga un vídeo sobre lo sobre lo sobre lo acontecido y el doctor no el doc yo le digo el doc no a marcos digo el doc porque la psicología del trine es importantísima y bueno vamos a ver qué nos ha dicho qué respuesta nos da a una pregunta pues que tenía alguien vamos a responder a creo que venía de raúl así que un dos tres responda otra vez muy buenas que no y muy buenas a todos y bueno pues quiero quiero antes de nada presentarme me llamo marcos castrillo y bueno pues vamos a inaugurar esta esta sección que no me ha permitido con una con una pregunta y es cómo separar la vida la vida normal diaria del trabajo y centrarnos en el trading no y es que yo me imagino que te referirás pues a cómo a cómo darle el foco no darle ese ese esa importancia que debe tener el trading y es que para para eso a mí me gustaría que empecemos a reflexionar y es qué significa el trading para ti es decir qué valor le estás dando le estás le estás equiparando a un trabajo normal le estás equiparando a un hobby a un entretenimiento a una manera de matar tus frustraciones y es que es muy importante esta pregunta porque porque si verdaderamente te sumerges en una respuesta auténtica podrás ver que centrarnos en esta actividad requiere tiempo requiere constancia disciplina me hablabas también de que te gustaría no sé pues hacer respiraciones no o meditar o o están en este momento presente y es que para eso primeramente le debes le debes dar al trading el espacio que se merece bien sea como un trabajo bien sea como un como un entretenimiento o lo que signifique para ti por lo tanto antes de de avanzar quiero que te sumerjas en esta pregunta qué valor le estás dando al trading reflexiona bien pues visto esto vamos a ver cómo está el mercado no recuerdo el s&p 500 cerró arriba con un impulso importante podemos decir tuvo un gran volumen pues no la verdad es que no no tuvo un gran volumen pero la cuestión es donde cerró también tenemos que ver las dos cosas que hará un pulvac a la zona a mí no me cabe la menor duda cuando no lo sé eso no lo sabe nadie pero que le aún le queda un pequeño impulsito vamos a ver si hay lo ideal es que haga el pulvac cuanto antes porque si no tenemos un techo posiblemente haga otro techo con también desgaste rsi y ya sabemos lo que hay bien bitcoin está el fin de semana está un poco aburrido aburridete pero que humo terminó tenemos que ver cómo terminó la vela del viernes esto es importantísimo fijaros que el volumen muy similar al menos ahora vamos a ver en el vele x pero abrazamos la vela del día anterior bien tuvimos una batalla importante contra los osos bajamos más incluso que el día anterior pero ganamos la batalla los que éramos íbamos de toros disfrazados pero íbamos entonces bueno ahí vamos hoy fin de semana relajadito tampoco hay mucho volumen aunque está afectando las alcoins ahora lo vemos por otra parte el blx que nos dijo pues sí lo mismo volumen muy similar al día anterior pero comiéndonos toda la caída del día anterior fantástico media ema 20 la tenemos ahí qué pasa que bueno lo normal es que en diario nos vayamos a por la de 50 que nos va a meter un otro pestiñazo hacia abajo ya veremos a ver si somos capaces de romperla o no pero de momento el objetivo es ir a por la de 50 si conseguimos el lunes o el domingo por la noche romper la ema 20 por otra parte de serie me habéis preguntado puedes hacer un análisis de serie un con una estrategia y cuáles crees que son los niveles en los cuales podemos entrar y salir como has hecho con bitcoin vale mañana prometido lo prometido de duda hacemos un análisis completo de serie donde yo creo que voy a entrar y voy a salir qué zonas creo que son las importantes que además me coinciden evidentemente por por afinidad de mercado y por 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 dominancia de mercado con las de bitcoin pero claro a cada uno les corresponde unos números distintos pero vais a ver cómo son zonas y movimientos muy similares he dicho todo esto el total market cae un poquito y la dominancia de bitcoin que esta mañana estaba cayendo ahora está un poquito al alza bueno vamos a ver cómo acaba esto pero si el mercado cae y el poco dinero que se está moviendo está moviendo hacia bitcoin sobre su dominancia las altcoins no lo están pasando demasiado bien por porcentaje de cambio vamos a ver que en la parte negativa tenemos la línea cayendo un 20 por casi un 21 por ciento vale que no cuenta cfx 6 por ciento matrix un 560 y pico un banco un cinco y medio fiar otro 520 en el caen otro cuatro y medio cot y otro tres y medio y bueno pues ya tampoco son grandes pérdidas pero sí un poquito pesaditas ya ya huele esto no es un poquito pesado alguien decía por ahí que si el bull run de las autos ya que una una al season y tal no sé de momento yo no lo veo para insisto en ello por la parte positiva si tenemos a vr y agua en el cual es que estaba sufriendo en estos días por lo menos de alguna forma intenta salir al alza hoy un 11 por ciento bien hasta un poquito más alta está en torno al 15 16 por ciento así que bastante bien por otra parte tenemos aquí a criterio un 821 bachers 793 menos un 5 y medio dom 4 por ciento planet 4 por ciento polis 837 y a partir de aquí bueno pues ya poca chicha igual que en el lado negativo pero bueno un poquito menos incisivo un poquito de menos beneficios que de pérdidas entonces bueno yo entiendo que es un mercado complicado yo vamos un poquito de este mercado a pesar de que es muy joven pero yo no lo soy tanto son momentos ahora mismo estamos en una fase lateral alcista no hemos cambiado todavía de tendencia no hayamos cambiado de tendencia ya estamos en tendencia alcista yo para mí dentro de que estamos en una tendencia alcista local seguimos todavía laterales creo que todavía nos queda una corrección importante no lancemos las campanas al vuelo de verdad porque tal y como están las cosas tampoco muy fea y cuando en cuanto se empiece a inundar el mercado de dinero y luego se lo quites y eso es lo que va a pasar ya lo explicaremos va a haber mucho sufrimiento algo de lo que ha pasado de lo que va a pasar pasó en el año 18 noviembre 18 y os invito a todos que vayáis a lo que pasó en aquel entonces vale así bueno ya cada uno es responsable lo que hace en cuanto a los la presión bajista de bitcoin ha estado subiendo un poquito antes verdad no puede y bueno tampoco hay mucho interés bajista eso es bueno eso quiere decir que en cualquier momento vamos a poder salir para ese siguiente impulso que tenemos que dar al alza yo lo que yo creo si a mí siempre preguntas crees que vamos a hacer ese impulso al alza y que vamos a salir arriba sí creo que sí creo que vamos a ir a la zona de 30 de momento luego ya iremos viendo a ver si la rompemos lo que creo que el impulso que tenemos que dar ojalá sea posterior a haber caído primero a la zona de 25 y luego ya ir arriba eso sería lo ideal si no bueno pues nos adaptamos y entramos cuando rompamos esa zona y bueno pues vamos a ir con paciencia haciendo es intentando seguir ese movimiento creo que la zona de tp2 va a ser la zona bueno pues la zona maestra la zona final y a partir de ahí haremos un chorreo mi zona favorita es este punto de pivote que tenemos aquí con la zona de 21 ojalá no lo perdamos pero si lo perdemos toda esa liquidez esa liquidez de la que hablamos digo después de pasar 25 rebotar y ir abajo vale o si venimos aquí perdemos 25 si perdemos esta zona esa liquidez que siempre decimos hay que tener vividez en la cartera mínimo un 10% bien es aquí donde entra en juego cual si esto se rompe y nos venimos a hacer un doble suelo nos venimos a lo que sea simplemente un tiento de os vais a cagar y os voy a matar con una súper mega mecha yo que sé como lo haga no me importa como lo haga ese dinero no está parado ese dinero es para eso para esas oportunidades no está está para lo que se salga de tu estrategia sin mi estrategia y mi punto de mínimos que creo que puede ser esta zona de 21 368 aproximadamente este punto de pivote que de aquí lo que sea lo que se salga lo que rompa mi estrategia debe ir esa es esa reserva ese dinero reserva ahora bien ya si como dicen algunos no ha sido 12 mil y pico tal pues ya veremos de dónde sacamos pero habrá que sacar pero tener en cuenta yo lo hablaba yo con un alumno que ya no digo en 12 mil y pico pero si aquí hacemos un doble suelo todo lo que sea volver a donde estamos ahora estamos en torno a un 90 por ciento todo lo que sea ir a máximos históricos estamos en torno a un 325 evidentemente todo lo que sea romper los ir más alza imaginaros vale entonces 500 euros aquí aquí arriba son 1500 quien da más hagan sus apuestas señores en fin esto es lo que lo que os quería comentar no hay mucho más que añadir así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar esa liquidez porque llegará en esos momentos y que la paciencia os acompañe chau chau